A raíz de un incendio forestal que esta semana se registró en un predio agrícola de la ruta U-22 camino a la misión en Osorno y que destruyó un galpón con fardo de pasto y bosque nativo tras la quema de rastrojos, la red ambiental ciudadana en Osorno consideró indispensable restringir esa forma de eliminar desechos agrícolas. El presidente de la entidad, Ricardo Becerra Nostrosa, señaló a Noticias que, aparte de provocar daños materiales, genera alto índice de contaminación del aire. Escasa visibilidad a los conductores y a los peatones que transitan en el lugar donde se están efectuando dichas quemas. Esta quema de rastrojos trae una serie de implicancias bastante negativas. Justamente hace algunos días atrás hubo un incendio donde hubo galpón, bosque nativo que se quemó. Pero además de eso también estamos nosotros denunciando que siempre cuando se realiza este tipo de quema hay una alta contaminación atmosférica. Ahora hay que entender que Osorno en este momento está en la zona saturada, entonces parece un tanto contradictorio que se siga andando en este tipo de sistema. Becerra señaló que la red ambiental ciudadana en Osorno planteará ante la mesa ampliada del aire la necesidad de reemplazar esa forma de eliminación por sistemas mecanizados que eviten accidentes, incendios y contaminación atmosférica. Dentro de las alternativas, señala Becerra, existen equipos reincorporados que cortan el desecho, la tritura y la colocan nuevamente en el suelo realizando así un proceso de reciclaje. Como reambiental ciudadana en Osorno vamos a colocar en la mesa política y técnica de la región este tema con respecto a que paulatinamente se vaya reemplazando el sistema de quema rastrojo por un sistema más moderno, más acorde a nuestros tiempos. Incluso ya existe una tecnología bastante confiable justamente para realizar este tipo de actividades agrícolas. Si consideramos que la ciudad de Osorno fue declarada zona saturada por contaminación atmosférica es fundamental realizar esfuerzos tendientes a eliminar paulatinamente aquellos factores que provocan contaminantes como lo es la quema de rastrojos concluye el presidente de la red ambiental ciudadana en Osorno, Ricardo Becerra Inostrosa.